Ah, uno no va a hacer, tampoco me va a hacer. Si me tomo, me va a muerdo, me voy a hacer. Si, yo no me estas tomando, me va a regalos. Claro. Cuentas en el carne y esto. Si, tío, yo... ¿Quieres pruebas? No, 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 no. Ya. Ay, tío, yo también. Esta poquita. Ay, no más, ya. Nada, tengo tomada. Cerveza, cohetes. Venta, venta, venta. Venta, venta, venta. Yo miro a mi Blanquita. Ay, Blanquita. Ya, Blanquita. Ya, Blanquita. Ya, Blanquita. Ya, Blanquita. Son mis seres, son mis seres. Venta, venta, venta. Va a bajar más rápido por la más por parés, ya. Cuidadito. Ay, tío, cómo has tomado todo. Claro. Mejor es tomar rápido. Adiós. No, quizás más. ¿Y el brazo, no? No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo de allá. No, no sea más. No, no sea más. Ahí está. Ah, ahí está. ¿Dónde está su botella? ¿Dónde está su botella? ¿Dónde está su botella? ¿Dónde está su botella? Alejandro. Alejandro. ¿Dónde está acá? Este es el mío, eh. Este es el mío de tomar, ¿eh? Ah, no, no, no. Este es de Alejandro, eh. Adriana. Adriana, los que más te exigían, igual esto es el sapato. Ah, miren, miren, miren. El esposo quedó de la dueña del �alda. El dueño del �alda. El dueño del �alda. ¡Ese saludo! Pero no, 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 no. No, 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 no. Esa botella que está abierta, ¿de quién es? Ah, no, ¿verdad? ¿De quién es? ¿De quién es este? ¿Mi tía era creado éste? No, no, acá está mi botella. No, mentira, de tu tía era, de la tía. No, 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 acá está mi botella. ¿Ah, no, de la tía duele? ¿Es? No, acá está mime. Tío, esa está. Mi papá, mi papá. Ah, sí, sí... Los dueños están como, en serio. Que toman doble, ven. Los dueños, los dueños que toman doble. No, los dueños. No, 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 no. ¡Noswie no! Lo insiono. ¡Claro! Los dueños le van a... No es una mamá que te toman. Caballero, no está. No, claro, claro. ¡Ya se toman, mamá! ¡Ya, claro!